Bienvenidos al canal de Alimentación Saludable. Aquí encontrarás videos educativos e informativos para mejorar tu conocimiento sobre nutrición y llevar una dieta balanceada. La menta es una planta herbácea perene perteneciente a la familia de las Lamiaceae, conocida por su aroma fresco y su sabor mentolado. Su nombre científico es menta esquipí, y existen alrededor de 25 especies diferentes de menta, cada una con sus propias características y propiedades. La menta es originaria de Europa y Asia, pero hoy en día se cultiva en todo el mundo. La menta es una planta resistente que crece bien en la mayoría de los climas y tipos de suelo, y puede crecer hasta 90 centímetros de altura. Tiene hojas opuestas y dentadas que varían en forma y tamaño según la especie, y produce pequeñas flores de color rosa, blanco o púrpura que atraen a las abejas y otros polinizadores. Toma alrededor de 90 días para que la planta de menta crezca y florezca, y puede ser cosechada varias veces al año. Las hojas y flores de la menta son utilizadas en una variedad de formas en la cocina, la medicina y la cosmética. Las hojas frescas pueden ser utilizadas como guarnición o ingrediente en ensaladas, salsas, bebidas y postres, y también se pueden secar y usar como condimento en platos calientes. El aceite esencial de menta se utiliza en productos para el cuidado personal como el enjuague bucal y el shampoo, así como en productos farmacéuticos y cosméticos. La menta es una hierba versátil y ampliamente utilizada en la cocina de todo el mundo. En la región del Mediterráneo, es comúnmente utilizada en platos salados como ensaladas, salsas y guisos, mientras que en la región del Medio Oriente, se utiliza en platos como el tabulé y el felafel. En Asia, se utiliza en platos como el pho vietnamita y el curry tailandés. En la cocina mexicana, la menta es a menudo utilizada en salsas y bebidas, como el mojito. En la cocina italiana, la menta se utiliza en salsas y guisos, como la famosa salsa de menta que se sirve con cordero. En la cocina india, la menta se utiliza para dar sabor a platos como el chutney de menta y en la cocina griega se utiliza en platos como la ensalada de tzatziki y el cordero con menta. A nivel mundial, la menta también es comúnmente utilizada para hacer bebidas refrescantes, como el té de menta y el mojito, así como para dar sabor a postres y dulces, como el helado de menta y los caramelos de menta. La menta es conocida por sus propiedades medicinales, que han sido utilizadas durante siglos en diversas culturas. La menta contiene varias vitaminas, incluyendo vitamina A, vitamina C y vitamina E, así como minerales como calcio, hierro y potasio. Entre las propiedades medicinales de la menta, se encuentran su capacidad para aliviar las náuseas y los dolores de cabeza, así como para mejorar la digestión y aliviar los síntomas del resfriado común. La menta se ha utilizado tradicionalmente como un remedio para tratar el dolor abdominal y la indigestión. La menta contiene aceites esenciales, como el mentol, que tienen un efecto calmante en el tracto gastrointestinal y pueden ayudar a aliviar los síntomas de la indigestión. Además, la menta se ha utilizado para tratar los síntomas del resfriado común, como la congestión nasal, debido a sus propiedades descongestionantes. Entre los beneficios para la salud de la menta, también se encuentra su capacidad para aliviar los dolores de cabeza. Se cree que los aceites esenciales presentes en la menta, como el mentol, tienen un efecto analgésico que puede ayudar a aliviar los dolores de cabeza tensiones. La menta también puede ayudar a aliviar las náuseas y los vómitos, y se ha utilizado como un remedio para el mareo y los síntomas de la enfermedad del movimiento. A pesar de sus propiedades beneficiosas, la menta también tiene algunos posibles efectos secundarios y contraindicaciones que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, en algunas personas, la menta puede causar acidez estomacal o reflujo ácido. Algunas personas pueden ser alérgicas a la menta y pueden experimentar síntomas como erupciones cutáneas o dificultad para respirar. En general, la menta se considera segura para su uso en cantidades moderadas, pero es importante hablar con un profesional de la salud antes de usarla como remedio casero para cualquier problema de salud. Existen varias maneras de incorporar la menta en la dieta para aprovechar sus beneficios para la salud. Infusiones de menta. La infusión de menta es una opción popular para consumirla. Se puede preparar agregando hojas de menta fresca o seca en agua caliente, dejar reposar por unos minutos y luego beber. Esta bebida puede ayudar a aliviar problemas estomacales, dolor de cabeza, problemas respiratorios y a relajarse. En ensaladas, las hojas frescas de menta pueden ser un gran ingrediente para ensaladas. Además de aportar sabor y aroma fresco, la menta es rica en antioxidantes y vitaminas, lo que la hace un gran complemento para las verduras. En batidos y smoothies. Agregar hojas de menta a los batidos y smoothies no solo aporta sabor, sino también una buena dosis de nutrientes. La menta es rica en vitamina C, hierro y fibra, lo que puede ayudar a mejorar la digestión y aumentar la energía. En platos salados. La menta también puede ser utilizada en platos salados, especialmente en la cocina mediterránea y del Medio Oriente. Por ejemplo, en el tabule, una ensalada libanesa que contiene trigo válgar, perejil, tomate y cebolla, la menta es un ingrediente clave que le da un sabor único y fresco. En postres, la menta es un ingrediente popular en muchos postres, especialmente en combinación con el chocolate. También se puede agregar a frutas frescas para darles un toque refrescante. Es importante recordar que, aunque la menta tiene muchos beneficios para la salud, también puede tener efectos secundarios y contraindicaciones en algunas personas. Por ejemplo, el aceite esencial de menta puede ser tóxico en grandes cantidades y no es recomendado para mujeres embarazadas o lactantes, ni para niños pequeños. Además, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a la menta. Es importante consultar con un médico antes de agregar grandes cantidades de menta a la dieta, especialmente si se están tomando medicamentos o se tiene alguna condición médica. Estimados espectadores. Antes de concluir este video, me gustaría recordarles que el consumo de ciertas especias y frutas puede tener efectos diferentes en diferentes personas. Siempre es recomendable hablar con su médico o profesional de la salud antes de incorporar cualquier alimento nuevo en su dieta, especialmente si padece de alguna condición de salud preexistente o está tomando medicamentos. Este video tiene como objetivo proporcionar información general y educativa solamente y no debe considerarse como consejo médico o de salud profesional. La responsabilidad de tomar decisiones informadas sobre su propia salud recae en usted como individuo. Agradecemos su atención y esperamos que este video haya sido informativo y útil para usted. No olvide suscribirse y comentar para recibir más contenido relacionado. Hasta la próxima.